Muy buenos días, buenas noches, quien les habla es el ingeniero Walter Sánchez Moina, en esta ocasión para hablar acerca del desarrollo de proyectos de redes eléctricas compactas, denominadas también ecológicas, con aplicación del software de LTCAT 2018. Normalmente cuando nosotros hablamos de redes eléctricas de distribución, en la mayoría de casos, estamos acostumbrados a hablar de redes de fases independientes. Como su nombre lo dice, las fases independientes son independientes, cada conductor está suspendido de forma independiente en las estructuras en un aislador. Una de las características de este tipo de redes, o sea, de fases independientes, es que utilizan distintas geometrías y permiten hacer vanos bastante grandes, si es que la topografía lo permite, y a su vez eso implica que podemos utilizar geometrías con monopostes, con dos postes, o tres postes, según sea el caso. En cambio, cuando hablamos de redes compactas, estamos hablando más bien de redes eléctricas, que por lo general son vanos cortos, no son vanos muy grandes, de repente pueden llegar hasta 150 metros, pero no más, y utilizan postes de concreto, pueden ser también postes de madera, pero en general son compactos y los conductores vienen con separadores de fase. Los niveles de tensión de este tipo de redes pueden variar de niveles tan bajos como 10 kilovoltios hasta 69 kilovoltios. Clásicamente llegan hasta 34.5, pero actualmente ya se están desarrollando redes eléctricas en un modelo compacto hasta 69 kilovoltios en varios países. El modelamiento de este tipo de redes es similar que para las redes de fase independiente, entonces necesitamos el perfil topográfico, o sea la topografía del recorrido de la línea, sobre el cual vamos a simular el comportamiento de las catenarias sobre las estructuras. La diferencia radica principalmente en que aquí las catenarias ya no son de un solo conductor, sino más bien de un conjunto de conductores que están agrupados por los separadores de fase y son soportados principalmente por el cable guía o el cable portante. Los accesorios, como en cualquier tipo de redes, pues son estructuras, conductores, aisladores. En el caso de las estructuras, en este esquema podemos apreciar en la parte izquierda el modelo clásico de estructura de suspensión para redes compactas. En la parte derecha el modelo clásico de geometría que trabaja en modo angular. Y en la parte inferior una estructura típica de anclaje o geometría de retención para redes compactas. Como dijimos, el conjunto de conductores está compuesto por un cable guía y los conductores de fase. Entonces el cable guía es el portante, normalmente es un cable de acero y este soporta el peso de todos los conductores y del propio conductor portante y el peso de los conductores de fase y los separadores de fase que también vienen colocados para formar el conjunto compacto. Los conductores de fase por lo general son conductores semi-aislados. En la parte central está el conductor propiamente y las capas externas, la capa B, C, D, son aislantes en distintos modelos. La capa B, una cámara semi-conductora y las C y D son polietileno de baja densidad y polietileno de alta densidad respectivamente. Entonces las características técnicas del conductor para redes compactas se especifican como un conjunto. Entonces en este conjunto hablamos del conductor portante que es el que soporta principalmente las cargas mecánicas y los esfuerzos. Y el conjunto aporta ya principalmente el peso y el área que se expone para la presión del viento. O sea, la suma de los diámetros de los tres conductores son los que se utilizan para el cálculo de la presión del viento sobre la superficie de los conductores. En el caso de la deformación o el comportamiento mecánico depende del conductor portante. Entonces la deformación en el tiempo se calcula fundamentalmente para el conductor portante. Los separadores de fase vienen en distintos modelos. Clásicamente es el modelo triangular tipo rombo pero también hay modelos en formato vertical. Usualmente estos separadores se colocan entre estructuras de anclaje o sea, los intermedios de las estructuras de suspensión a distancias que pueden variar de 7 a 15 metros. Las ventajas que se pueden hablar de este tipo de redes principalmente son en el aspecto del impacto ambiental. Como se ve en la figura inferior, si hablamos de una red de fase independiente ocupa un espacio bastante considerable. Entonces para mantener las distancias mínimas de seguridad tenemos que deforestar mayores cantidades desde vegetación sobre todo en las zonas donde hay bastante vegetación. En cambio, si utilizamos redes compactas el impacto es bastante más reducido, es mucho más pequeño y esa es precisamente la característica por la cual se denomina red ecológica. Otra de las características o ventajas es que hay una reducción considerable en la fase de operación y mantenimiento de las redes. Hay mayores facilidades para la instalación y también hay que tener en cuenta de que como ocupa pequeños espacios se pueden aprovechar para salvar las distancias mínimas de seguridad cuando se está trabajando en zonas urbanas y hay mucha cercanía a construcciones o a casas que están en las vías públicas. Otra de las ventajas que se puede aprovechar de las redes compactas debido a que ocupan pequeños espacios es que se pueden construir 2, 3, 4 circuitos en una estructura monoposte. Estamos hablando de 2, 3 o hasta 4 ternas en una estructura monoposte. Se pueden combinar también de manera mucho más fácil con redes de fases independientes. Todas estas características de las redes las vamos a ir analizando en la fase de aplicación de este curso y utilizando el software de Lettica 2018. Muchas gracias.